Voy a hacer un poquito de palmas, así que ven, ¿eh? Ahí va. Mi nombre está sentándose hacia el encuentro con la frontera Un cambio y una decisión, la puerta abierta hacia una nueva manera Un mundo que gira al revés, depende que naveguen, ahogando mis ideas Me pido bien soledad en la ciudad, nos aísla de todo Por eso comencé a escapar, para encontrar los mil y un besos No hay mundo que gira al revés, depende sumergirme en él Ahogando mis ideas Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir Me voy ahora En tu aire, mi corazón Me voy ahora Gracias por ver el video.